Queridos amigos, como lo ha dicho Diego, una bonita presentación, estamos felices de poder estar con todos ustedes aquí en este día tan especial, que estamos de fe en Málaga y Paraguay, tierra de mitos y leyendas y dicen, que cuenta la leyenda, que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió y en un raro sortilegio de esas cosas que solamente ocurren en la selva de Paraguay antes de tocar al suelo, se convierte en el pájaro, y dice así, venga, pues Se acompaña con la palma, queridos amigos, eso Cuenta la leyenda, que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió y que entre los cuidados maternales por este año son privilegios El show we, show we, show we, show we, show we cantando, está mirando allá, mirando allá, volando, se alejó show we, show we, show we, show we, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní Venga, maestro, viva Paraguay y viva España, claro que sí Viva Paraguay 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 En el cielo para mí, en el cielo para mí, en el cielo para mí.